Se siente una cosquillita de Dios que me vio y la vi Se hace la que no quiere pero yo se que si Tu boca coloradita me acelera el corazón Muchas felicidades tiene toda mi atención Se me hace que si que si pero se hace de rogar Su boca coloradita se roba mi suspirar Se me hace que si que si pero me quiere a tantear Que se ha trabacado el plebe y tu lo te harás de más Ay 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 Y así suena el vestido guerrero viejo Me deshonora Cada vez que se me acerca no paga de sonreír Todo de ti me interesa estoy esperándole si Saque los mejores trapos nomas pa' buscarte a ti Y en mi país pura rola pa' dedícate al latín Se me hace que si que si pero se hace de rogar Su boca coloradita se roba mi suspirar Se me hace que si que si que si pero me quiere a tantear Se ha trabacado el plebe y tu lo te harás de más Ay 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 Música Música ¡Gracias!